Lo hemos comentado, vamos a estar prácticamente de observadores y de mediadores desde luego. Nosotros estaremos muy en contacto con la empresa para ver las inconformidades que están presentando los trabajadores desde luego y por indicaciones del alcalde, llegar a un acuerdo con la empresa, estar al pendiente precisamente para resolver cada uno de las inconformidades precisamente para no afectar a la ciudadanía, que es un servicio tan importante que la basura, los residuos sólidos se generan a diario y no se espera, se acumula. Entonces es un servicio tan importante que tenemos que resolverlo y nosotros esperamos que hoy mismo quede resuelto. Ya nosotros tuvimos el conocimiento de la salida de 10 rutas, de prestar el servicio y seguramente con la gente restante que se está platicando llegarán a algún acuerdo y posteriormente ya nos sentaremos nosotros con la empresa para buscar la solución definitiva.